¡Suscríbete al canal! Que lidera Alemania con 1.558, la selección de Brasil segunda con 1.431 puntos, tercera Bélgica con 1.298, cuarta Portugal con 1.274 y quinta el representativo de Argentina con 1.241. Las otras selecciones suramericanas que jugarán la Copa Mundo Rusia 2018, Perú casilla 11 y Uruguay puesto 14. Con esta ubicación la tricolor sigue preparándose para disputar su sexto mundial. La selección Colombia continúa concentrada en la sede del Milán en Italia, con miras al Mundial de Rusia que comenzará en siete días.